¿Qué quiere decir en cuanto a esta audiencia de formulación de cargos dentro del Luftho, como se hizo lo calificado, en torno a la propiedad de la licenciada. Bueno, corresponde el tipo penal al artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal, que es como un delito de aborto, porque no existe forzamiento de las seguridades, por el momento a lo menos a las seguridades ni violencia de las personas. Forza a las personas ni violencia de las personas. ¿Cómo fiscal, qué es lo que solicitó la instrucción? Bueno, se solicita, se da el inicio de la instrucción fiscal en base al artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal y se solicita la presión preventiva en base al artículo 534 del mismo cuerpo de ley. Sí, el señor juez es quien dirige la audiencia y consideró prudente determinar las medidas sustitutivas. Esa es la decisión del señor juez. ¿Cuál es la decisión del parte policial? El parte policial dice que no existe un enforzamiento, pero es decisión ya del señor juez, exclusivamente eso. ¿En cuanto al hurto? Sí, en cuanto al hurto. ¿De qué artefactos? De lo que tengo entendido son unas cámaras, unas joyas, unos anillos, unas alajas de plata, de oro, de lo que yo tengo entendido. ¿Cuántas personas actuaron en este grupo? Presumiblemente tres personas. Existen indicios de presunción de responsabilidad penal de tres personas que una vez que ya se inicia la instrucción fiscal se va posteriormente a investigar. ¿Hablamos de 90 días? Sí, 90 días. Así es, 90 días que inclusive puede alargarse con una vinculación 30 días más. Es decir, puede ser una instrucción fiscal 120 días conforme lo determine el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal. ¿El juez de la unidad penal ha resuelto entonces medidas alternativas, doctor? Sí, es decisión del señor juez. ¿Qué consisten las medidas alternativas? Las medidas alternativas consisten en presentarse los días lunes y viernes en la fiscalía, que llevamos un registro, y la prohibición de salida del país. Entonces, eso es decisión del señor juez. Bueno, el tipo penal del artículo 196 también da una pena abstracta, subjetiva, de seis meses a dos años. ¿El ciudadano implicado es de Puyo o de Pastaza? De lo que tengo entendido es de Palora, porque sí tenemos conocimiento en la fiscalía como procesada en otros aspectos. ¿Ya tiene antecedentes? Sí, pero tomen en consideración también que los antecedentes son, ya están amparados por la convencionalidad, donde priman los derechos humanos, y eso prácticamente es otra apreciación. ¿Satisfecho con el planteamiento? Bueno, la fiscalía cumple con su papel en representación de la sociedad, conforme lo termina el artículo 195 de la Constitución de la República. ¿Hubo más de colaboración por parte de quienes se sienten afectados? Sí, sí, en todo momento se ha dado a las facilidades que la fiscalía, que es en representación de la sociedad, ha solicitado. En caso de que tras los 90 días haya elementos como para condenar al acusado, ¿qué asunciones se establecería? Bueno, la pena subjetiva, abstracta, es de seis meses a dos años. Obviamente que tendríamos que ver muchas circunstancias que abren dentro de las investigaciones que realiza la fiscalía. ¿Este periodo es con base al monto del tentativa o robo? No, no, es hurto. Es hurto que es la sustracción fraudulenta sin violencia a las personas y sin fuerza a las cosas. Este es el delito de hurto tipificado en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Se tiene más o menos cuantificado? La pena subjetiva, abstracta, es de seis meses a dos años. ¿El valor económico? El valor económico, bueno, aproximadamente creo que se ha borrado a los 5 mil dólares más o menos aproximadamente. ¿Se ha valorado en cuanto a las joyas, a las cámaras? Así es, pero lógicamente no existen recibos y no existe una declaración juramentada de la licenciada Murillo. Gracias.